Sin vergüenza es tan solo lo que eres No ves que no siento nada porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas? ¿Que me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti Cara dura, ¿qué te crees importante? Que no se me ha hecho para el mundo pero el más cobard de aquí Si te vieran con mayoras de rodillas Pidiendo que te perdone que si no ibas a morir Infeliz Se te terminó aquel día que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala cuando dicen Es tiempo que te des cuenta pero la vida es así De mí mucho te reíste Hoy recuerdo cuantas noches he pasado Esperando que vinieras y hasta rezando por ti Sabiendo que al llegar solo gritabas Comparándome con locas que pagabas por ahí Cara dura, ¿qué te crees importante? Es mucho para el mundo pero el más cobard de aquí Si te vieran con mayoras de rodillas Pidiendo que te perdone que si no ibas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa que doy lástima y mentir Esa toma de atorrante que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día que otro hombre conocí Estir infeliz Ya cualquiera te señala cuando dicen Arriba de ti Es tiempo que te des cuenta pero la vida es así De mí mucho te creíste Hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti Mujer encantado decirte de frente Viendote a los ojos Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Te duela en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así ¡Dejémoslo así! ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! Con el más grande Por cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma de vestir Y a alguien tu adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y darle como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser ¿Qué sentimiento? Silvio Rojas Ángela Gracias por estar Muchísimas gracias Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame como yo Y obligarle a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame 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 Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva, yo lo tenía junto a mi Pero la puerta de su amor, estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí, me hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir si su color no sé vivir? Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí, me hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir si su color no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta ¡Ajá! ¡Ajá! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gato es de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi amor 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 De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, ni un plato de tu estúpido cariño Yo me plato y digo basta, basta para mi, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste ¡Uuuh! Amor ¡Érica! Aquí me ves De rodillas y destrozadas solo por él Ya no puedo y no quiero mantenerme en pie Me reía De aquella idiota a la que dejabas por mí Y en mi presente estoy pagando Por hacerla sufrir Es mi culpa Por creerte que me querías Por romper un amor de años Por arruinarle la vida Estoy pagando Que me haga hoy a mí lo que le hizo a ella Ella se sacó de encima un beso grande sin darse cuenta Que me está pensando a mí Que me está pensando a mí De rodillas y destrozadas solo por él Ya no puedo y no quiero Ya no puedo y no quiero mantenerme en pie Me reía De aquella idiota a la que dejabas por mí Y en mi presente estoy pagando Y en mi presente estoy pagando Por hacerla sufrir Es mi culpa Por creerte que me querías Por romper un amor de años Por arruinarle la vida Estoy pagando Que me haga hoy a mí lo que le hizo a ella Ella se sacó de encima un beso grande sin darse cuenta Ella se sacó de encima un beso grande sin darse cuenta Que me está pensando a mí Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y ando pisando todos los pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar No quisiste devorarme Pero yo sigo acá Arraga o fuerza Tiene el karma Corre A ver si ahora te animas Y hice piedra de tanto aguantar Que tanta mierda me hizo hasta engordar Y crezco, crezco, me hice grande Ya te puedo abrazar Paz, pueblo en pueblo Buscando tu paz Dejando el pasado bien atrás Si no quisiste lastimarte Solo me enterraste mal ¿Verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y ando pisando todos los pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Tú no quisiste devorarme Pero yo sigo acá Soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue macharme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas JR DJ Kras Pulisuelitas Ya no siento nada Voy como anestesiada Tengo la alma tal vez un poco congelada Pero no pasa nada Nada No te asustes Que una sola Por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Ready, steady, go Ahora Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis estimar Y me pisaron todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Tú no quisiste devorarme Pero yo sigo acá Soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue macharme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas El cariño Corre que solo Y ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres Ahora No te asustes El cariño Por ti soy lo que soy El cariño Toma lo que soy ahora Ready, steady, go La cobra Mentis El verde de tus ojos Se hace gris El blanco de tu piel Se hace marfil Tu corazón de seda Se hizo hielo Lumila Vivís Diciendo cosas que nunca sentís Armando escenas Armando escenas donde soy la actriz Que cree como idiota tus mentiras Vuelvo a ser La tonta que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve Si no también Y sin querer Todo lo que juré Jamás volver a ser Me vuelve y lo repito Una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Y yo Queriendo no creer en mi intuición Buscando en tu mirada algo de amor Que cruel es el vacío en tus pupilas Cartón Se escucha si te late el corazón Tu alma protegida con teflón Tu cuerpo me acaricia con espinas Vuelvo a ser La tonta que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve Si no también Y sin querer Todo lo que juré Jamás volver a ser Me vuelve y lo repito Una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Vuelvo a ser La tonta que se amolda tu rutina La que te espera La que te espera mientras te cocina Se pone contenta si te ve Si no también Y sin querer Todo lo que juré Jamás volver a ser Jamás volver a ser Me vuelve y lo repito Una y otra vez Pedazos de ilusión Pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Vuelvo a ser Vuelvo a ser La tonta que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve Y si no también Y vuelvo a ser Dime, dime por qué Amé tú con mi marido Hoy lo pude creer Tú sabes, tú sabes muy bien Que eres tú la amante en cruzada Y sos tu mujer Lo debes de entender Aunque tú lo pude creer Y tú lo pude creer Que no me caiga No se vete Vete de ti Busco un hombre que te alivie Y hazlo muy feliz Amar, tu voz, tu amor Y es que está ganas de admirar Hazlo por el amor Lo que a usted va conmigo ¿Cómo dice? Amar, tu corazón Y dime adiós Vete, vete, ya nunca vuelvas, no vuelvas a buscarlo Yo soy tu mujer Porque si vuelves a buscarlo y llego yo a encontrarlo No responderé y te agrade Y la palma de todo lo que domina arriba, más arriba, más arriba Tocando en vivo, nada más gratis, tengo linda para ti Haciendo la ronda bien grande en el medio Ah, sí, sí, estamos en la luna, la palma de todo Cumbia, hasta el lunes Y cantando a mí No puedo creer, me escucho un sonido Más fuerte No puedo creer, me escucho un sonido Pero si no me entiendes, es mejor verte de mí La palma de todo lo que domina arriba La palma de todo lo que domina arriba ...La mano ahí dice Como dice Que tú no puedes de un reinterés Olvidar Y de un día Siempre mi amor Y hay otra Las manos que no me dije Y hay otra vez Que me voy a llegar Y tanto mi amor te aspira que me hice Si ya no sientas más amor por mí Solo dentro Yo tampoco tengo nada que sentir Y yo que soy feo Y las manos arriba Arriba, arriba Me extraño Me extraño amor Por que no me dije Y yo que me voy a llegar Y yo que me voy a llegar Y yo que soy feo Y yo que soy feo Y todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas Tocando en vivo la maldata Que poco Yo para ti, jamás lo habré imaginado, como accidente bien planeado, que de amor. Muy poco, que significó, el tiempo que juntos pasamos, tantos secretos combinados, que de amor. Muy poco, que significó, tantas tardes y fantasías, solo en busca de cobardía, decepción. ¿Por qué no, no lo vi, que este amor no era amor para mí? ¿Por qué no, no te rompí, mi sentir hacia ti? ¿Por qué no? Y cantamos también, y el tiempo, imagina. Como el que a veces nos va a llamar, el fuego lleno, el vuelvo raro. No te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti. ¿Por qué no, no lo vi, que este amor no era amor para mí? ¿Por qué no, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no lo vi, que este amor no era amor para mí? ¿Por qué no, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí. Voy a escucharte tan solo un minuto, si tú quieres puedes desahogarte, y te doy mi perdón si te ayuda. ¿Por qué no, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí. No estoy buscando venganza, no estoy buscando revancha, pero es la ley del amor y el que ama recibe amor y el que la hace la paga. Perdóname la franqueza, su presencia no me alegra, tu tiempo se terminó y aquí te dejo mi adiós porque conmigo no cuenta. Perdóname la franqueza, su presencia no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí. ¿Por qué no, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí, mi sentir hacia ti, no te rompí. No estoy buscando venganza, no estoy buscando revancha, pero es la ley del amor y el que ama recibe amor y el que la hace la paga. Perdóname la franqueza, su presencia no me alegra, tu tiempo se terminó y aquí te dejo mi adiós porque conmigo no cuentas. Perdóname la franqueza, su presencia no me alegra, tu tiempo se terminó y aquí te dejo mi adiós. Perdóname la franqueza, su presencia no me alegra, tu tiempo se terminó. Plagada de recuerdos y tu voz estaba ahí, diciéndome te quiero y otra vez vuelvo a sufrir. Cuando me dejarás, te quiero ya olvidar, me puse yo a escribir, la última canción para tu cuerpo y para mí, está llena de momentos y pasiones que viví. Se me cayó una lágrima, cuando yo la escribí, pero ya no te veo, estarás tan bonito como el día en que me fui. Por mi estúpido error, hoy yo recuerdo, te perdí, ya me llegaste a odiar, no me perdonarás. Y es noche no dormí, mirando yo tus fotos y esas cartas para mí, son como una navaja que me parte el corazón. Te me cayó una lágrima, perdóname mi amor. Y en Los Ángeles, Moisés Revilla, y en Argentina, Sayana. Recuerdo yo su amor, un año con diez meses que a su lado yo viví. Fue la primera vez que un hombre me hace tan feliz, nunca lo olvidaré, lo llevo junto a mí. Extraño su calor, su labio, su cabello, su caricia, su traición, momento de tristeza, de alegría y de amor. Extraño su amor, teníamos lo esencial para una relación, pero ya no te veo, estarás tan bonito como el día en que me fui. Por mi estúpido error, hoy yo recuerdo, te perdí, ya me llegaste a odiar, no me perdonarás. Y es noche no dormí, mirando yo tus fotos y esas cartas para mí, son como una navaja que me parte el corazón. Te me cayó una lágrima, perdóname mi amor. Se vea la manito bien arriba, más arriba, más arriba, cumbia romántica con base, cumbia romántica con base. Un saludo grande a la chica de La Plata, del Instituto San Isabela, a Sala Plata. Un saludo para Fer de la Raza, también para Ceci, para Pipi. Y la palma hacia arriba, la palma quiero ver, la palma quiero ver. Canta ella, la nueva era de la cumbia romántica, ¡Débora! Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti Quisiera hacer algo nuevo que te compreceras Que hay que morir en silencio por amarte a ti Quisiera que me den la miel de sus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Y las manos Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Que se vea la malito bien arriba Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Para Patalín, que la gente de Corrientes nos espere Para el amigo Patalín, allá nos vemos el sábado Patalín En Corrientes, un saludo para el ganador y todas las cachorras de tigre Un saludo para las chicas de la calle 4 de parte de Vanessa Y las palmas arriba, las palmas que se vean Para mirar el mercado Mucha suerte Quisiera darte algo nuevo que te confesiera ¿Qué? ¿Qué? Sé que moriré en silencio por amarte a ti Que será que me den la miel de sus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Las manitos Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas que se vean En una sala de un hospital Te vi, tu rostro sufriendo estaba Y en su mirada que me decía que le ganaban y estaba allá En una sala de un hospital Te vi, tu rostro sufriendo estaba Tomé tus manos entre las mías Te abrazo fuerte y te sentí fría Quisiera abrazarte otra vez Subir tu perfume en mi piel Subir hasta el cielo para ver Subir hasta el cielo para ver Si existe ese mundo donde no sufres más Donde sana estás Quisiera abrazarte otra vez Sentir tu perfume en mi piel Dios mío, bajarla de una vez Que quiero entre risas besarle en la sierra Yo quiero abrazarte otra vez Siempre te recordaré Y miras a mí Por siempre En una sala de un hospital Te vi, tu rostro sufriendo estaba Y en su mirada que me decía que le ganaban y estaba allá Quisiera abrazarte otra vez Subir hasta el cielo para ver Si existe ese mundo donde no sufres más Donde sana estás Quisiera abrazarte otra vez Sentir tu perfume en mi piel Dios mío, bajarla de una vez Que quiero entre risas besarle en la sierra Yo quiero un pasaje Ir directo al más allá Al más allá Al más allá Amasaja Me grito cuando ocho bailos y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Me grito cuando ocho bailos y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con su polleras amarillas Al negro los vuelvo locos mamá Con su polleras amarillas Al negro los vuelvo locos mamá Con su polleras amarillas Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Al negro los vuelvo locos con mi pollera amarilla Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo mi pala Pasito para acá ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir ¿Qué importa estar la última vez? Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Suscríbete al canal! Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar A esa mentira usual Que no me deja marchar Por fiado te acercas Por fiado te acercas Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¡Suscríbete al canal! 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 Una carta guardada, un buen signo del sol Nada es para siempre, nada es para siempre No me digas mi amor que te falta valor porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino El temor no nos puede vencer sin mirar más allá Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol Nada es para siempre, nada es para siempre No me digas mi amor que te falta valor porque nada es para siempre Nada es para siempre Oh, nada es para siempre Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes que nada es para siempre Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Ah, 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 ah vayas más porque eres tú mi sol, lo fuego en que vivo, la potencia de mi voz piensas con que camino, eres tú amor mis ganas de reírme el adiós que no sabe decir porque nunca podré vivir porque eres tú mi sol la fe con que vivo la potencia de mi voz piensas con que camino eres tú amor mis ganas de reírme el adiós que no sabe decir porque nunca podré vivir sin ti corazón como el mí que no no si no no que